A ver, Biden ya confirmó que viene. Xi Jinping viene. Xi Jinping va a estar seguramente en la inauguración virtual, pero vienen dos de los hombres más poderosos del mundo. Yo entiendo, al menos o al menos lo percibo, de que ha bajado ese ímpetu de hacer un paro y con disturbios para cuando vengan a estos señores. ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo creo que habrá que esperar todavía qué cosa es lo que va a suceder en los próximos días. El hecho de que estén presentes acá mandatarios de tanta importancia, de ninguna manera onubila una actitud de protesta generalizada de la sociedad, porque esto no es algo de último momento. Hay una crisis social, institucional, de larga data, que está afectando a todos los peruanos. Entonces, si bien es cierto, van a concentrar el mundo noticioso en la presencia y en la figuración de todos estos personajes, la dinámica social y el problema sigue presente en el país. Yo más bien creo, Alberto, no sé si yo que soy mal pensado, siempre yo pienso mal y bueno, piensa mal y acertarás. Si el servicio de inteligencia está realmente pensando en que va a querer hacer Antauro y que va a querer hacer los dos opositores más furibundos, Cerrón. Acuérdense que con Intibra, un muertito, un muertito, un muertito. O sea, aparecen calmos, hay una barbaridad, asaltan a un funcionario, raquetean a un funcionario americano o chino y la canción. A los socialistas, Philip, les encanta la sobreexposición, la publicidad, el marketing, exponerse. Y qué mejor Xi Jinping, qué mejor el presidente demócrata Biden para exponer sus reclamos o sus proclamas sociales. Y la fundamentación de esto es simplemente la vacancia de Dina Boluarte. Yo creo que sí. Yo creo que sí van a hacer algún escándalo, algunos reclamos, como tú dices, capaz un Inti, un Brian, no sé si alcanzará para tanto, pero esto lo van a hacer, indudablemente. ¿Te acordarás de mí? A ver, doctor, ayúdeme por un tema etario. Alberto y yo de repente son muy chivolos para acordarnos. ¿El fonotón no lo toman cuando en Lima se estaba desarrollando el Congreso de la Internacional Socialista, de la cual Alan García era el vicepresidente? Claro, porque este es un tema político noticioso de primer nivel. Están mirando. Todos los medios de comunicación internacionales van a estar acá presentes. Claro. Y el solo hecho de salir a las calles a protestar, evidentemente que es un tema noticioso. Para medios de comunicación que tienen un interés distinto al manejo de la noticia en el medio nacional. Entonces yo creo que están dadas circunstancias y condiciones bastante especiales y no descarto la posibilidad de que se capitalice ese escenario político tan importante para mostrar una realidad diferente del país. Porque tampoco no podemos vivir de utopía ni de sueños. A ver, otra cosa digo yo, una de las cosas que se ha perdido ya hace más de 20 años es la capacidad de operar de los servicios de inteligencia y de la policía especializada en controlar este tipo de temas. En el Perú. En el Perú. Confiemos en que INAVOLAR te da su chamba, pero yo creo que más chamba van a ser los servicios de inteligencia que dicen los chinos o los americanos. Eso va a tener... ¿Tú te imaginas el interés para el servicio de inteligencia al jugar la presencia de mandatarios en un país como el Perú? Es un tema de estrategia global. Correcto. No hay capacidad en la institución nacional de poder prever una situación de esta naturaleza. O sea, que nos cuiden los chinos o los americanos. Así es. Vamos a definitivo. Listo. Muy amable. Lo dejamos con la chica de Crónica de Impacto. ¡Gracias!